Cristo Rey omnipotente, victorioso ascendió, con sus manos extendidas, impartiendo bendición. Fue de ángeles su hueste, cuando al cielo ascendió, cuando al cielo ascendió. Yo dañé la hora del juicio, y los libros del Señor. En su trono Dios espera que descienda el Redentor. Ya se acerca, ya se acerca, en las nubes viene ya. En el cielo revelado, la trompeta suena ya. Buenos manos se deslumbra, al mirar su majestad. Ya regresa, ya regresa, en las nubes viene ya. En las nubes viene ya. Gracias. No, 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 no? Bueno, mira. Gracias por ver el video.